Música Mi nombre es Paulina Resendiz, tengo 17 años, me encanta el fútbol, llevo practicándolo formalmente hace 5 años, pero desde chiquita me acuerdo que mi pasión siempre fue el fútbol. Y siempre que tengo tiempo estoy con un balón, practicando, pases, tiros, siempre buscando mejorar y dándolo siempre el todo. Empecé al entrar a la secundaria, un profesor me invitó, me dijo, ¿por qué no entras al equipo? Y dije, pues ya ahí fue que empecé a entrenar formalmente y me iba invitando a torneos, a otro equipo, no solamente al de la escuela. De hace ya casi dos años que ya llegó a la preparatoria y llegó la verdad que en muy buenas condiciones, técnicamente buena. Y muy rápido le hicimos un puesto especial en el equipo, le ocupamos un espacio y ha dado bastantes resultados en esa posición. Tiene muchísima fuerza en el golpeo, creo que es muy fuerte y su carácter le permite adueñarse de muchas situaciones en el juego. Entonces, técnicamente tiene cosas interesantes, pero sí su mayor virtud es el golpeo, la fuerza que tiene para poderlo hacer en portugués. Tan es así que este semestre, bueno, ganó la mejor jugadora del equipo. Entonces, creo que el avance ha sido bien, bien, bien importante. Lo que más me apasiona del fútbol es el nervio que se siente al empezar un partido, porque no sabes contra qué equipo te toca, qué tal su técnica. Y pues me encanta eso, ¿no? Como el reto, el no saber qué esperar, simplemente dar el todo. No tener expectativas del otro equipo, simplemente hacer lo que haces y darlo todo para esperar y tener el mejor resultado. ¡Suscríbete al canal! Yo me imagino en el futuro, en esto, siempre, siempre con el fútbol a un lado mío. Ya sea como un hobby o como algo más formal, pero definitivamente sí lo veo en el futuro del fútbol. El fútbol me apasiona. El fútbol es como mi complemento. Y por eso me apasiona y me comprometo a él, porque me hace feliz. ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!